A mí me gusta, a mí me gusta ¿Qué están comiendo los muchachos? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Budín de pan? ¡Qué rico! La cortada que me voy a pegar ahora ¡No, qué rico! ¡Quiero budín de pan! Es que esto es derecho a la gama Me saco la pintura Los lentes Perdón, ¿no? ¿Soy yo o esta gente En una hora y media comió demasiado? Yo creo que A ver, estamos en unas instancias Donde son muy poquitos Y la comida sobra, pero ¿No le dan la sensación como que comieron demasiado? Como que comen, comen, comen Es como que basta Capaz que comen por ansiedad O por nada De a poquito Nos damos cuenta Va, yo me estoy dando cuenta No sé si es muy alevoso o qué Pero Que Virginia Los trata con amor a los bro Es como Es como raro A Chinu le dijo Chinu Y a Y a Bautista Le dijo Bau Bau ¿Cuándo le dijo Bau? Bauti Apenas arrancamos con el vivo Estábamos Estábamos Escuchando que 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 Virginia Los llama cariñosamente Hasta llegamos a un punto A ver que Que Los estaba beboteando Como que se hace Si querés más Acá hay más Raro Después va a haber una actividad Sí Ok Esto es bien frío ¿Está caliente el budín de pan? Está frío Más frío Che que buen tema Yo creo que los chicos están en modo pandemia Vieron que uno Uno en pandemia Comía Comía Y comía Viste que Che gracias La puta madre No puedo dejar de decir gracias Sí ¿Viste? Y un acto Sí ¿Le pueden abrir al perro? Por favor Que está hace como 40 minutos Intentando entrar Y nadie le da pelota ¿Alguien le puede dar bolilla al perro? ¿No se dan cuenta que tienen un perro en la casa? Está el perro ladrando Ladrando Llorando en la puerta Con la pelotita Mi amor Más tierno Nadie le da pelota Y yo haciendo culito Gracias ¿Querés un poquito más? ¿Querés un poquito más? No, no, no ¿Seguro? Te agradezco ¿Comiste? Sí Dale Me hice así ¡Mírate! Me fui muy a la mierda Te tengo que pegar ¿Qué piensa Furiam? ¿Qué piensa Furiam? No sé si me la pegué bien ¿Piensa Furiam? ¿Qué piensa Furiam? Agradecemos a Selena Por el superchat Por el superchat No sé quién más había No puedo creer que se fue, boludo Siempre digo lo mismo Cuando son jugadores No puedo creer que estamos acá No puedo creer que estamos acá No puedo creer que se fue Florencia Furia Reflexiona Con música de fondo Juliana Gracias a toda la familia de los bros Si es que entendieron Gracias a los Iconics Y gracias a los Furiosos Gracias a Coy Gracias a Rocío Gracias a toda la gente Que nos apoya Gracias a la reputicia Madre que los remit parió Espero decir la verdad Y es que cada vez estamos más cerca No lo sé Sí, no falta nada No queda nada Estamos Ante Ante el último mes Chicos Sigue llorando Virginia A ver La metodología de Virginia El día de hoy es Una cucharadita de budín de pan Una lloradita Una cucharadita de budín de pan Una lloradita Así, así vamos a estar toda la noche Así que Agarrate Catalina Un budín de pan Llanto Llanto y más llanto Virginia sigue llorando En la habitación, eh Yo que vos, Virginia Me hubiese llevado El budín de pan Así por lo menos Aflojamos un poco La facilidad Con la que llora Virginia Es una cosa Es la segunda vez Que llora hoy, eh La vimos llorar Hace un rato Y ahora Nuevamente Atención, por favor Sí Retiren Las malijas De la zona De descanso Muy bien Muy bien Muy bien Amasamos un poco A ver Los chicos van a buscar Las valijas Las desarman No, después de ir tantas veces solo Boludo, tenés tres placas Boludo Sí Joder puta Después de ir tantas veces solo Era hora de un descanso Pero está Muy bien Vamos a ver quién queda Vamos a ver quién queda en placa, eh Ahí está Virginia Nuevamente llorando Mientras Furia agradece en el patio, eh Otra vez Las dos caras De la eliminación De esta noche Furia Por un lado afuera Agradeciendo Eh Todo el apoyo Tanto de la familia De los bro Tanto Tanto de los Iconics Los Iconics Eh Y de los furiosos A Koi Ahí está Virginia Preocupada Va No se está preocupada Va ya 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 no sé Si tiene un problema Con el lagrimal Si está resfriada Si está Congestionada O si llora por Por no sé Es como raro Viste todo ya Pero bueno Aquí estamos Ves que Está como media pensativa Está Está rara Atención Por favor Si Retire Las cosas Ok Ya lo vimos esto Volvemos a la pieza A ver vamos Lágrimas de cocodrilo Dicen muchos Oh For the broken heart Maybe the first kiss Was the first kiss Goodbye Bye